Primero perdonadme porque ya sé que habéis visto algunos vídeos como la ITV, Carmen Calvo 1, etc que son atrasados, los había programado hace un mes pero es que he estado 15 días de vacaciones y se me han acumulado los temas más que nada porque también el otro canal que tengo, no sé si sabéis que tengo dos canales pues en vez de hablar de política, lo llamaba políticamente y correcto y tratar estos mismos temas e ir alternando en cada canal vídeos lo he cambiado de temática y hablo de programas y series de televisión así que estoy metiendo todo el contenido de actualidad, política, etc en este canal y cada dos días, ¿por qué? pues porque me tienen otra vez, me han desmanetizado porque he dicho alguna cosa que no le ha gustado a la plataforma y me han borrado otro vídeo así que voy a intentar hacer un canal, el otro, con temas que no sean susceptibles a ver si logro monetizar uno de los dos canales este vuelvo a tener menos de 100 visitas y... porque está desmanetizado, no se difunden los vídeos y solo lo ven los seguidores adeptos bueno, pues vamos al tema de hoy que se ha armado otra vez la borda en... por el Banco de España que ha dicho que se han podido perder entre 90.000 y 170.000 empleos gracias a Podemos y gracias al PSOE la ministra de trabajo, la subida de 950 euros al mes este vídeo lo he hecho y lo he pensado porque para hacer estas cosas y decir estas cosas hay que pensar mucha gente que vota a la izquierda no piensa así vota a lo que vota y tenemos lo que tenemos Podemos y PSOE no se advirtió, se advirtió, y esto lo sabe cualquier persona con dos dedos de frente que la subida del salario mínimo interprofesional iba a llevar a mucha gente a muchas empresas a tener que despedir a trabajadores esto no se lo plantea alguien de izquierdas porque... bueno, y mucho menos alguien de Podemos o sea, los de Podemos viven de las pagas y son perflautas o sea, alguien que vive de una ayuda, de un ingreso mínimo vital que le dan 400 y pico euros, no quiere trabajar y menos, pues por 600 euros porque dices, si me dan gratis sin hacer nada y vivo la vida padre con 400 euros esto de trabajar 8 horas al día por 200 euros más, pues no lo ven viable y luego tenemos al votante de izquierdas al del PSOE que quiere ganar más y más pero claro, el que te tiene que pagar el salario es una persona y ya esto es mucho pensar para uno de izquierdas no sé si se han dado cuenta que 3 millones de empresas de España somos los autónomos hoy he vuelto a traer la pizarra que la uso para... normalmente para cosas de tráfico pero hoy tengo escritos ahí varios números que luego os los explicaré os explicaré primero a la gente que no tenéis ni idea que es un autónomo porque todos los de izquierdas piensan que los empresarios son los malos los capitalistas son a Manzio Ortega etcétera a ver, un autónomo es una persona como tú obrero de izquierdas que no tiene trabajo igual está en el paro y en vez de vivir de la ayuda social de la paguita que pagamos otros, por cierto los que trabajamos deciden montar su propia empresa vamos a llamarlo empresa para que veáis que son empresarios o sea, los autónomos son empresarios ¿qué empresa montan? pues pueden montar el pequeño negocio el kiosco de prensa del barrio que si no le vas a comprar tu prensa pues le arruinas o pueden montar una tiendecita o el bar de la esquina ¿qué significa montar una empresa en España? pues significa que tú no tienes nada y que papá Estado te va a quitar de nada que tienes te va a quitar 300 euros al mes bueno, esto gracias a aunque os parezca mal ya hablaré hoy bien de Evel PP sí privatizó empresas sí vendió a ver no entendéis que el PSOE y Aznari y yo estoy en contra de Aznari le he criticado mucho tuvo que vender empresas porque el que estuvo anterior dejó la deuda si tú dejas el país en deuda para pagar esa deuda las deudas hay que pagarla esto la gente de izquierdas no lo entiende muy bien si tú encuentras una deuda tienes que pagarla porque le debes algo a esa persona ponte al revés imagínate que te deben a ti lo lógico querrías cobrar esa deuda ¿no? bueno, pues España debe dinero ¿y cómo obtiene un país dinero? pues vendiendo las cosas que tiene ¿y entonces qué hizo Aznar? el zapatero también lo hizo y González también y no sé si algo Rajoy pues vender las empresas para obtener capital tú imagínate que tienes heredas de tu padre dos parcelas y una casita y no tienes dinero pero pues si quieres pagar las deudas y las cosas que debes ¿qué haces? pues igual vendes una finca claro, luego no puedes trabajar la finca y obtener beneficios de las berenjenas que siembres pero bueno, esto ya es mucho pensar para la gente pero bueno, me estoy desviando del tema volvamos a crear empresas autónomos una de las cosas que hizo bien estaba diciendo Rajoy fue bajar los primeros meses de hago autónomos a 50 euros me parece que se le dio una ayuda o sea que tú montabas una empresa y los primeros meses no sé si eran 3 meses no te exigían pagar 300 euros que no tenías sino que con 50 euros al mes bastaba una persona puede trabajar intentar montar un negocio y a ver lo importante que sepáis es que ¿cómo le vas a hablar a alguien de izquierdas que prefiere vivir que le dé alguien un empresario 950 euros al mes o 1000 euros al mes que a todo el mundo uy y a mí que me den ¿no? ya pero para que te den hay que producir es que esto ya no se entiende tienes que producir tú 1000 euros al mes no, mentira si te pagan a ti 1000 euros no tienes que producir 1000 euros tienes que producir 1300 euros al mes tú vamos a poner por ejemplo un bar el bar de la esquina de tu barrio tú sabes lo que vale un café en casa y cuántos cafés puedes hacer con un kilo de café bueno, ya esto es calcular demasiado pero bueno voy a redondear tú imagínate que un café vale un euro por redondear y que pues al hostelero de turno al dueño del bar de la cafetería pues hacer ese café no es solo la materia prima el café pues ese café no es solo lo que vale el café sino también la electricidad Carmen Calvo la electricidad que vale encender calentar el agua de la cafetera que eso tiende que tarda un rato gasta energía eléctrica y pues pagar los impuestos de apertura la licencia de bares todo lo que pagas al ayuntamiento agua, luz todo lo que consume el bar porque el bar con lo que vende ha de pagar la luz la calefacción el agua el alcantarillado los impuestos municipales el impuesto de terrazas etc y todo eso sale del precio del café luego si dices ¡ay! el café me parece muy caro ya pero bueno pero supongamos que todo esto le cuesta al del bar 50 céntimos por suponer y que obtiene de beneficio los otros 50 céntimos por suponer por redondear así para hacer números fáciles y hablando claro que entendáis ya sé que habrá gente de izquierdas que no sabe sumar bueno pues para obtener mil euros de beneficio al mes el del bar tendría que vender dos mil cafés pero como no tiene bueno de beneficio para obtener tú imagínate que esta persona el del bar intenta contratar a alguien porque tiene mucho trabajo y no da el montón no puede estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde tendrá que ir a comer bueno hasta las 8 de la tarde a las 12 de la noche que cierre y dice voy a contratar a alguien que me ayude de camarero para hacer turnos relevos o en las horas de más de refuerzo le tengo 8 horitas mientras tú tienes tu bar y eres autónomo tú puedes trabajar de 8 de la mañana o desde las 7 de la mañana se abres para dar cafés a los taxistas o los primeros madrugadores hasta las 12 de la noche que no son 8 horas que claro tú vas a la oficina y dices ay yo trabajo 8 horas y ya está solucionado no no los autónomos trabajan más y nadie les paga por ellos es más les cobran todo el mundo que si el del el ayuntamiento los impuestos los municipales el del bar el de el de terrazas les cobran hasta por la televisión tenerla enchufada sí todo el mundo y las gays y pone música ambiental no todos son gastos bueno pues aunque el autónomo no gane dinero él tiene que pagar el estado le va a exigir unos impuestos no dicen te vamos a ayudar para el no 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 dicen te vamos a cobrar lo primero que te dice el estado cuando te vayas a dar de alta la seguridad social es que tú ingreses o no ingreses ellos a fin de mes te van a quitar que es lo que hicieron la primera ola de pandemia Sánchez te cerró te obligó a cerrar y te siguió cobrando las cuotas a la seguridad social no puede haber dicho mira seguridad social que lo manejamos aquí desde el gobierno de España orden ya de no cobrar autónomos a los trabajadores porque no les van les voy a mandar a trabajar desde el 15 de este mes hasta finales porque sabe pandemia 14 medio mes digo pues ya en marzo no les vamos a cobrar abril tampoco mayo tampoco es lo que podía haber hecho Sánchez y Podemos que están cogobernando pero no ellos siguieron cobrando por ir al congreso y el dinero había que sacarlo de alguien y de quien lo sacan de los autónomos bueno pues vamos al porque se me hace largo el vídeo además me han interrumpido dos veces con llamadas telefónicas porque estoy en la oficina y trabajo para la gente que no vivo de esto bueno pues tú imagínate que quieres contratar a alguien y aunque no ganes para ti a este alguien le tienes que pagar antes le pagabas 650 euros y te dice yo por 650 euros soy de izquierdas del PSOE ¿cómo voy a trabajar yo por 650 euros? aquí se me eslomó esto de poner cafés es un trabajo ¿cómo voy a madrugar? o estar hasta tan tarde o trabajar un sábado es que esto de trabajar los sábados y domingos díselo al dueño del bar ¿no? ¿cómo voy a trabajar yo sábados y domingos o a las 8 de la mañana o cerrarlas aunque sean 8 horas ¿no? pero el dueño del bar cuando es autónomo y abre solo el bar él trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y come allí un pincho en el bar pero el empleado no el empleado ya quiere tener sus privilegios el sueldo le parece poco y y quiere librar los fines de semana y hay que pagarle un salario mínimo o sea el dueño del bar no cobra el salario mínimo si no lo gana y pero el empleado sí vale 100.000 pesetas de antes eran 600 euros el salario mínimo interprofesional esto es lo de la pizarra 600 euros autónomos bueno la gran ocurrencia de Podemos es subir o vamos a subir a 900 o 950 euros al mes querían subirlo a 1000 vamos a redondear por me da igual que lo hagamos así con 600 o 900 tú imagínate que es una cafetería grande que esto ocurre en muchos negocios o tiendecitas o tienes un minimarket o un supermercado o una tienda o una ferretería que contratas un empleado o dos hay cafeterías que tienen hasta 12 trabajadores hay restaurantes que tienes cuarenta y tantos empleados autónomos cocinero no sé qué limpieza si toda esta gente depende de pequeños y presarios que se llaman autónomos unos 3 millones de personas en España estamos trabajando como hormiguitas o como abejas para llegar a fin de mes bueno no sé si os habéis dado cuenta que 600 y 900 600 son 2 veces 300 para hacerlo así para los idiotas que no saben matemáticas y 900 son 3 veces 300 3 por 3, 9 2 por 3, 6 para los que no sabéis multiplicar bueno pues por 900 euros al mes no sé si era 900 o 950 si te obligan a subir el salario mínimo interprofesional de 600 o 900 que es lo que hizo PSOE Podemos imagínate que tienes 5 empleados en la cafetería pues la cafetería con cafés os voy a dar el ejemplo os voy a terminar el primer ejemplo para que penséis y luego os termino el que os acabo de plantear para pagar 1000 euros al mes o 500 euros vamos a dejarlo en 500 primero para salir con la mitad en vez de 600 vamos a decir que el salario mínimo interprofesional estuviese en 800 o sea 84.000 pesetas 80.000 pesetas que serían los 500 euros para que los cálculos los podáis hacer de memoria pues para pagar 500 euros tendría que vender 1000 cafés o sea que ya son vender cafés ¿no? porque hemos creado que cada cada margen de beneficio de un café eran 50 centimos números utópicos por dar un ejemplo no son reales o sea un camarero que vas a contratar por 500 euros al mes para sacar 500 euros al mes a 50 céntimos de beneficio del café porque los otros 50 céntimos se te va a pagar la electricidad y demás tendrías que tendría que vender tu empleado 1000 cafés ¿cuántos cafés vendes al día? ¿vende tu bar 1000 cafés para que cobre ya 500 euros? pero claro el problema no es que cobre 500 euros es que encima tienes que pagarle otros 300 de seguridad social autónomos o sea estaremos hablando ya de 800 euros esto en la realidad pues con 600 más 300 te dan 900 y ahora con los 900 más 300 900 de sueldo mínimo interprofesional más 300 de cuotas de la seguridad social también por redondear son 1200 ¿cuántos cafés tiene que vender tu empleado para lograr que su puesto allí sea que no te produzca pérdidas porque claro si tiene que vender 2400 tendría que vender 2400 euros al mes 2400 cafés para obtener los 1200 euros al mes gratis o sea al empleado al empleado no le cuesta nada él llega a fin de mes y cobra pero el empresario que es igual otro autónomo como él ha tenido que vender en su bar o tiene que lograr que ese empleado para que a él le salga no rentable sino que no le produzca pérdidas pues ese empleado tendría que vender 2400 cafés vende tu camarero 2400 euros o sea 2400 cafés para lograr los 1200 euros a que parecen muchos cafés es que todo como lo va a pensar alguien de izquierdas son muchos cafés que vender pues con los 2400 cafés que vendiese el camarero que has contratado obtendría el empresario que te ha contratado cero beneficio de ti o sea que para que lo fuese rentable pues tendría que vender 2500 cafés por lo menos pues igual le quedabas le dabas 50 euros de beneficio al al que te ha contratado a ti bueno pues esto es lo que pasa con que claro cuando a ti te contratan y no saben no sabes y claro hay mucha gente que le contratan cobrar a fin de mes y y se sale a fugar el cigarrillo se sale a no sé qué y no trabaja y entonces el empresario tiene que pagarle al fin de mes y ese empleado no produce no renta no da beneficio yo tengo un empresario que está cortando con la radial y espero que no se oiga mucho el ruido bueno vamos a llegar a la segunda y definitiva parte del problema 600-900 si tú le pagabas 600 euros al mes y ahora te dice el gobierno no, no tú le tienes que pagar 900 y tú imagínate que tienes 5 empleados en el bar y dices yo no vendo tantos cafés es como para pagar ya el incremento salarial que me dicen entonces ¿qué es lo que han tenido que hacer muchos bares restaurantes pequeños negocios puede ser tiendecitas de cualquier género pues tú vendes electrodomésticos y dices joder pues yo tengo 5 empleados 6 por 5 30 9 por 3 27 no le acabo de poner 2700 bueno pues el empresario para lograr que su negocio siga siendo rentable ante la obligación la obligatoriedad del gobierno Unidas Podemos y PSOE de subirles a sus empleados el salario mínimo interprofesional es una barbaridad de 600 a 900 un 20 y tantos por ciento más 25% bueno no es de cifras reales no sé si decían un 21 le oí a Rayo a Rayo tiene otro vídeo hablando de esto por el estilo se lo escuché ayer bueno pues esto es lo que han hecho 5 y 3 esto es lo que ha se han visto abocados muchos pequeños autónomos que tenían a su cargo empleados antes podían mantener 5 trabajadores 5 puestos de trabajo y daban de comer a 5 familias 5 camareros que tenían en el en la cafetería y ahora ha tenido que despedir a dos para poder pagar lo que le pide papá de estado o sea que dos familias se han ido a la calle que es lo que decía el banco de España ayer bueno esta semana espero que lo entendáis y no es que el empresario sea malo es que el empresario tiene que pagar y tú tienes que producir si vas a trabajar para el empresario el empresario encima el pobre autónomo porque no penses todos ay va a hacer te va a hacer malo no son todos Bill Gates son muchos pequeños negocios pequeñas empresas que tienen 2, 3 un empleado y claro me decía a mi uno por Facebook de estos de izquierdas el tonto que ah pues si no puedes mantenerte la subida de sueldo ni te puedes pagar a ti cierra el negocio y yo pues es lo que ha pasado muchos pequeños negocios han cerrado o han mandado empleados a la calle y si no tenían empleados o tenían uno o dos y no han podido asumir la con dos igual puedes echar a uno pero si tienes uno y tienes que subir y no no te va a producir el el incremento que te obliga al Estado a pagarle pues le tienes que echar entonces pues nos encontramos con que unas 170.000 personas que son 170.000 familias que igual dependían del trabajo de camarero pues han tenido que ir a la calle por la gran ocurrencia de Podemos de subirles el sueldo y ya se lo podían bajar ellos que a ellos les sobra pero al pequeño autónomo no y encima nos están pidiendo a multas y zonas 30 y todo para recobrar para ellos para vivir ellos a fin de mes y cobrar que ellos han cobrado durante toda la crisis no han renunciado a su sueldo a pesar de no dar palo al agua lo que ha aumentado la deuda pública claro que tendremos que pagar muy buenos días y a su sueldo